El mío siempre gana, el tuyo siempre gana también. Ellos dos siempre pierden. Siempre, siempre, siempre. La Berenice va a perder en primer lugar. Uy, chala, ya me voy a perder yo. Beren y Jemmy. Beren y Jemmy perdieron el primero. Van primero ustedes. ¡Voy! ¡Voy a hacer el primer lugar! ¡Vamos aquí! ¡Voy a hacer el primer lugar! ¡Ay! ¿Por qué? ¡Jemmy, Jemmy! ¡Que pierda, Jemmy! ¡Que pierda, Jemmy! ¡Que pierda, Jemmy! ¡Que pierda, Jemmy! ¡Ah! ¡Uno, Jummy! ¡No, a veces! ¡Ay! ¿Lo dejo? ¿No lo dejo a separar? Porque solita se paren. ¡Hyper velocidad! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Coino!